Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con una nueva noticia. Disfruta de la noche desde Sila. Sila, que añora a su familia, está muy feliz. Es la Turcolu, la actriz principal de la serie Emanet, fue a Zmir a visitar a su familia después de mucho tiempo. Todo el mundo se pregunta sobre Sila. Todos los parientes vinieron a visitar a Sila. Ahora disfruta de los días que estuvo lejos de su familia. Están teniendo una charla nocturna en el jardín de su casa. Meral está feliz de conocer a su hija. Se dice que Sila, que ha anhelado mucho a su sobrina más joven, entrará en un periodo ocupado con el final del Ramadán. Se informó que habría una entrevista con el periodista Birsen Angmi y luego una sesión de fotos para una revista con Sla y Alil. Esta semana, Sila se reunió con la casa de su amado padre. Tenía grandes conversaciones con su familia. Fue a un café a tomar café con su primo Sinem el otro día. Queridos amigos, pueden compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.